Una y media viene una vecina a decirme que estaban baleando mi casa. Yo durmiendo no escuché nada. Me levanto y tiraron 17 tiros en tres casas, en tres cocheras. Que, bueno, la gente no quiere que enfoquemos la casa, nada, pero no tenemos problema con nadie, no molestamos a nadie, no sé por qué. Y quiero decir que la persona que tiró se equivocó mal. Yo tengo cinco hijos y la vida de mis hijos nadie me la paga. No tengo problema con nadie y no sé qué decir. Una y media de la mañana, ¿ustedes estaban durmiendo? Sí, nosotros ya estábamos durmiendo hace rato y la vecina vino y le dijo a mi hija y yo me levanté. Lo primero que hice es mirar a mis cinco hijos, pero me balearon la perra, que para mí es una hija porque la quiere un montón. Y ahora la perra está mal, no sé qué va a pasar de ella. ¿Un disparo impactó contra ella, con la perra? Sí, sí, un disparo, sí, sí. Y tiraron 17. Y no sabemos por qué, no tenemos problema con nadie, somos todos trabajadores y, no sé, están muriendo gente inocente, más criaturas que, no sé, se equivocan, porque acá se equivocaron mal porque en las tres casas. ¿Cómo está la perra? La perra está ahí, no sé si va a vivir o no, y está mal, está mal, es como un ser humano para mí, porque me cuida la casa, es una hija más. ¿La pudiste hacer ver? No, todavía no, porque fui a la veterinaria y la tengo que llevar ahí, me quiere morder, no puedo, ya dos veces me quiso morder, porque está dolorida y no hay alguien que venga y la cure acá, porque sí o sí hay que llevarla, no sé, no sé, yo quiero que esto se termine, porque nosotros no tenemos nada que ver, siempre, siempre se equivoca. ¿De qué trabaja tu esposo, de qué trabajas vos? Yo trabajo de acá en mi casa y trabajo en casa de familia, mi marido trabaja de albañil con mis hijos, y no sé, no molestamos a nadie, no hacemos cosas malas, no somos malos, no sé. ¿Y los otros vecinos? No, los otros vecinos también son buenas personas y no molestan a nadie, son trabajadores, tienen su lavadero, estamos con miedo porque esto se va a volver a repetir ahora, a la noche, a la madrugada, y temor por los chicos, por todo, pero más por las criaturas, porque ellos no tienen la culpa de nada, nadie tiene culpa de nada. Pero no sé, no sé cuándo esto se va a terminar, se tiene que terminar de una vez. Hola, ¿hay custodia policial, hay gendarmería? Recién vimos un móvil de ellos, de gendarmería, ¿hay efectivos, por lo menos, dando vueltas por el barrio? Sí, 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 la policía pasa seguido, sí, sí, pero ahora no sé qué va a pasar, porque la policía, sí, gracias, estuvo muchas horas acá, y nosotros estábamos un poco aliviados, pero después que se fueron, yo estoy sin dormir, estoy mal, porque no sabemos qué va a volver a pasar. Y esto no se termina más, yo quiero que sepan que yo no tengo nada que ver en nada.